Música Te dijo que quiero y yo le creí Te crees mi alma y yo pretendí Que un día sería sin a Dios decir Y me dejaría amándola a ti Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te quiero y yo le creí Te crees mi alma y yo presentí Que un día sería sin a Dios decir Y me dejaría amándola a ti Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo me rendí No, 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 no Gracias.